Hola bienvenido a mi canal antes de su receta hoy os traigo una ensalada de pollo con manzana si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final Buenas, pues aquí estoy con otra recetita, esto va a ser una cena, me voy a hacer una ensalada, una ensalada de pollo, de pechuga de pollo, veis, tengo pechuga de pollo y voy a hacer una ensalada, aquí tengo ya la lechuga que ya la he lavado y la he escurrido, ahí, ella la ha secado, o sea, la ha centrifugado, tengo lechuga, tomatito cherry, también los he lavado, tengo una manzana, un aguacate, zumo de dos limones, miel, vinagre, aceite, sal y pechuga de pollo, yo lo voy a hacer con fiambre, pero que se puede hacer ensalada perfectamente con pollo sobrante, si te sobra una pechuga de pollo, o cualquier muslito, lo desmerluza y se utiliza el pollo, pues vamos a empezar, pues venga, primero yo pon aquí el zumo de de los dos limones, y voy a quitar las pepitas, esto es para pasar la manzana y el aguacate que no se me ponga feo, y le voy a poner una poquita pimienta, ahí, ya veréis que ensalada, que ensalada es más buena, y ahora, por la noche, como que pega, ¿verdad? Voy a poner, voy a ponerse ahí un poquito, voy a poner la lechuguita aquí, ahí, vamos a poner la cama de lechuga, aquí, y le voy a poner una poquita de sal porque, igual después nos va a coger todo, todo el aliño, voy a poner una poquita de aceite, un poquito de aceite, y una poquita de sal, ahora después voy a poner más aliño, por lo alto, ¿vale? Ahí, voy a poner esto aquí, y ahora voy a coger la manzana, le voy a quitar el corazón, la voy a pelar, y la voy a cortar a taquito, una manzana, la que tengáis en casa, yo tenía esta amarilla, esta amarilla mismo, pero si la verde, la verde, la verde ácida, es más buena para la ensalada, pero, como yo tengo esta, pues esta mismo. Ahí, que no se la ha quitado todo bien, el corazón. Vamos a cogerlo, y lo voy a poner aquí en el limón. Vamos a cogerlo, y lo voy a poner aquí, y lo voy a poner aquí, y lo voy a poner aquí. Se puede partir en gajo también, pero yo lo voy a partir así, en taquito. ahí y ahora con la cuchara vamos a dar la vuelta voy a limpiar un poquito vamos a pasarlo bien por todo el limoncito que no se nos ponga la manzana negra y ahora voy a ir poniendo por aquí lo alto ahí la manzana y ahora lo mismo con el aguacate voy a quitar vamos a ver el aguacate como está si está bien si está más feo está bueno y ahora este se lo voy a poner lo vamos a partir un poquito ahí y también árbol voy a dar la cuchara ya lo limpiaste un poquito vamos a poner aquí primero vamos a también a pasarlo ahí por la por el limón por la pimienta esto no le va a dar tiempo a ponerse muy negro porque se va a comer ya mismo se va a comer la zala voy poniendo ahí el aguacate y 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 que se bañe por los dos sitios, el aguacate, por aquí ya por el limón no vamos a pasar más nada aquí y ahora los tomatitos cherry voy a dejar algunos enteros y otros los voy a partir plantas vamos con aquí, algunos aquí, otros aquí y ahora vamos a partir la friambre de pollo que ya he dicho, que se puede hacer perfectamente con pollo sobrante venga con la ensalada, me encantan las ensaladas cuando tienen color vamos a ponerlo aquí, vamos a limpiar un poquito y ahora voy a ver dónde está la tijera vamos a partir así vamos a partir también taquito voy a partir en taquitos así ¿ví? se ve bien aquí ¿ví? se ve bien aquí le podemos poner la cantidad de pollo que queramos voy a partir una rodajita más y se la voy a poner ¿vale? y ahora cuando vaya a hacer la vinagreta os enseño vamos con la vinagreta vamos a dar unas 4 cucharadas de 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva ahí vinagre los mosquitos ya están vinagre sal y una cucharada de miel y una cucharada de miel vamos a moverlo bien que se emulsione bien voy a coger la varilla a ver la varilla la varilla y y y y y y y Pues ahora, veis como se han emulsionado Ahora las vamos a poner Por ahí, por todo lo alto De todas las ensaladas Bien, listo Pues esta es mi ensalada Mirad que pinta tiene la ensalada Veis, que hace prontito Para cenar Una buena cena Aquí tiene su verdurita Su pollo Su aguacate Que es la proteína Todo Bueno, pues ya sabéis Si os ha gustado como queda la receta Lánzala Darme al like Suscribirse Darle a la campanita Para que lleguen mis notificaciones Comentarme Bueno, pues ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis